No sé si te das cuenta, pero nadie se quiere atentar con vos. Negociabas el camisón, negociabas el maquillaje, negociabas... Me convencías de todo y ahora sabés qué, Marita? Me querés convencer de que yo soy lesbiana. Siempre la gente habla y dice cosas y bueno, en algún momento va a llegar a... ¿Viste? Y va a haber un problema, ¿no? Yo creo que en el mundo no es muy difícil, o sea... O sea... O sea, o sea... La vida, la vida sigue igual, más allá de tus pelotudeces. No me quiero ir. No tengo por qué ser expulsada de los lugares que frecuenté. Vos me expulsaste a mí de estar con ese hombre que eras. Vos llevas esto. Bueno, pero... Siempre cambiamos. Es inevitable, ¿no? Sí. Unos más que otros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.